buenos días espero que estéis muy bien yo estoy aquí fenomenal de la vida fenomenal con todo esto por aquí ya que estoy recogiendo la decoración navideña ya he quitado todas las bolas me quedan las luces todo esto de ahí pero antes que nada voy a comprar una caja para poderlo organizar todo en condiciones lo que todos los años me meto en una bolsa que hay rebujado que después de la mitad de las cosas de parte no sé ni dónde están y lo que tengo así que este año lo voy a hacer bien así que ustedes me veis acompañar así que en otro vídeo de irme os quería enseñar la lo que me pedí por seis los paquetes que me llevaron el día 5 de enero una de estas cosas fueron estas sudaderas vale en la talla l me la pedí un poquito así en grande porque me gusta es grandecita lo que pasa que lo tengo recogido por aquí atrás entonces me gusta metiéndolo un poco por aquí atrás así vale pone brooklyn y no sé qué más por ahí por ahí en blanca y este pantalón de chándal color así como veis marroncito que la verdad que me pedí una m una m pero la verdad que me queda un poco grande pero bueno me gusta así en amplio para ir cómoda pues tú sabes pues hacer las compras para sacar la violeta cuando después ya enseñaré la otra sudadera y una chaqueta una hable y ser que me compré ahora como ando con un poco de prisa pues después cuando llegue os lo enseño bueno pues ya he ido a espacio casa es que tengo aquí una lía madre mía mira he comprado esta caja mide 64 centímetros por 40 de ancho 64 de largo por 40 de de ancho y 50 y tiene capacidad para 50 litros y estaba grabando para allá 9,99 me ha costado y aquí tiene el precio la verdad que está muy bastante grande y después mira tiene una cosa que me ha gustado que se abra así que no tiene que estar quitando tapas no tapa ya metió dos o tres cosillas aquí y ahora voy a seguir metiendo cosas ¡Gracias! Bueno, pues aquí está todo ya en la caja. La verdad que me ha entrado bien todo lo que tenía que meter, así que ahora a quitar este ceño al árbol. Bueno, pues nada, ahí, a dormir otro añito más. Ahora, de momento, y por ahí toda esa bolsa de tontería que tenía ahí, que no ponía ahí hace más años. Ya que salía y entraba, salía y entraba, pero en ningún año las ponían. Hacían que para tirarlo. Hacíamos todo esto armado. Toda esta rebugina aquí armada. Y todo esto, la que lía. Y los pelos que me he puesto, la que lía. Desmontaba un árbol de Navidad en una casa, con lo bonito que estaba tú. Y qué horrendo está todo ahora. Hacían que nada. Ahora seguimos. Bueno, pues se ha acabado la decoración navideña. Lo que cambia, ¿eh? Lo bonito que es la decoración navideña, como luce en una casa. Pero bueno. Se tenía que acabar y se acabó. Le he quitado los cojines, he dejado solamente este, que compré el pesco, porque no me parece tampoco tan navideño. Me gusta, con los ciervos. Ya le tengo... Uy, la juña, porque como las tengo, la tengo que ir a quitar. Le tengo encargado en Shein. Unas cuantas fundas de cojín muy bonitas. Para ponérselas. Así que he cambiado otra vez la mesa. La he puesto otra vez aquí, donde estaba en medio. Esto lo he dejado así. Le he dejado estas piñitas aquí, porque me gustan, la verdad. Y eso pues lo he puesto otra vez de esta manera. Como lo tenía con la decoración de otoño. Ya a ver si voy y compro algo por ahí, porque no me convence ya eso. Pero de momento, pues se va a quedar así. No me ha dado tiempo a hacer la limpieza como yo quería, porque es que ya a la hora que son las 1 y media por lo menos. Tengo que lavar las cortinas. También quiero comprar unas cortinas nuevas. A ver si... Si voy y las veo. Y nada. Se acabó. Ahora aquí he dejado la maceta esta de Navidad. Porque tampoco la voy a poner fuera, porque se me va a estropear. Pero ya he quitado lo que es las tazas. Si no se vea bien, porque hay mucha claridad. Las tazas de Navidad y todo lo que tenía puesto por aquí. Tengo que borrar esto. Y nada. Más nada ya. Ya está todo por aquí. Ah, porque se me ha olvidado esto. Ahora lo guardaré. Esto y esto. Y shimpum. Está violeta esperando que yo la baje por el cita. Y de largo. De largo. De nuestra amiga y amigo. Estaba lindo. Sí. ¡Gracias! 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 Pues unas cápsulas Me imagino que es esto, ¿no? Voy a por aquí, ¿verdad? Este es el librito de información y todos los papales nacionales Ahí están. ¿Esto cómo va? Y aquí ya tenemos... Señores, sí señores ¡Ay! Estoy deseando yo que esté mañana por la mañana pásame un café ¡Ay! Sácalas todo ¡Orfa, please! ¡Qué bonita mi cafetera! Y aquí tiene como para un café corto uno medio y más largo Para el agua aquí para poner las cápsulas como quince lo que pone ¡Ah, eso! Lo que he dicho antes Restreto, doble restreto expreso, doble expreso lange, doble lange de plástico por eso la forma de hacerte el café y nada vamos a colocarla mira mira que cocada parecen bombones tiene aquí una degustación de cofils let's go y aquí bueno estoy cansada ahora mismo porque parece que estoy en un maratón pero es que a mí me gusta terminar las cosas con tratante mejor como para para tener los recogidos así que ya toda la deco de navidad desapareció adiós como he dicho deja la maceta ahí ya todo lo de la cocina también lo he recogido hay que no os veis porque está en contra luz y yo creo que ya pues voy a despedir el vídeo aquí espero que os haya gustado que siempre daros las gracias por estar viéndome que no os olvidéis de suscribiros de darle a me gusta y comentarme comentarme pues no sé cualquier cosa que queráis saber o cualquier cosa que tengáis alguna duda que queráis saber de mí o que os gustaría ver en los vídeos y por aquí os dejo mis redes sociales os voy a dejar el link de de la sudadera una no sé si enseñe si lo enseñe de la sudadera la el pantalón de de chándal y os voy a enseñar lo que me queda y os voy a dejar el link en la cajita de información por si os interesa lo tenéis ahí vamos a ver esta es la blazer yo me he cogido una talla M vale pero aún así me viene un poco grande pero no me importa porque a mí este tipo de chaquetas me gustan así grandecitas por si me quiero poner algo gordito debajo lleva viene con forrito y viene con hombrera ahora está arrugada y no se ve tan bonita pero yo tenía ganas de una americana una blazer así tipo así de cuadrito se puede cruzar cuando la broche así que que está en la blazer y esta es la sudadera que me faltaba por enseñaros es una sudadera normal con su gorrito pone aquí nueva york está tipo canguro los bolsillos tipo canguro es súper calentita como ya veis es súper calentita y me la cogí en este tono es una talla L pero os tengo que decir que viene más bien chica si a la que le guste la sudadera muy grande yo cogería una XL vale así que nada hecho esto pues ya me voy a despedir aquí espero que os haya gustado como ya he dicho antes y nos vemos en el próximo vídeo os quiero adiós